Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Isatorn Investigations Mindset Burdosa. Soy hoy. Avanzamos en el caso 1. Son todos términos de ajedrez. Dice que la vida de Luke fue cambiada por la del presidente. Este tío arrablar raro en el señor. ¿Por Sniley era así? ¿Qué quieres? Querría aseminar el cuerpo de la víctima cuanto antes y si es posible hacerle unas preguntas al presidente. Lo siento, pero no te puedo dejar. ¿Qué? ¿Qué? Tengo más nociencia para ti y esta es bestial. ¿Qué más noticias tiene para nosotros? A partir de este momento, esta investigación la llevará la policía de Zenfa. ¿Qué? ¿Qué pasa, colega? Este caso estaba por nuestra jurisdicción. No tenéis derecho a interferir. Eres el fiscal Edelwood, ¿no? El presidente le conoce por resolver el caso del Yatera de Asun. Estoy orgulloso. Es por eso que el fiscal jefe te eligió para llevar el caso. Parece que la misma fiscal jefe tiene algo en vista con el presidente. Pero parece que no eres el tío aplicado para el trabajo. No sabría que tendrías ese tipo de reacción. Son órdenes del presidente. Si te opones a ver entiendente internacional, ¿capisque? ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh, muchacha! Ven aquí. Continuaremos el interrogatorio en el avión del presidente. ¡No! No hice nada. ¡Eh! No seas un bebé. ¿Asustada de algo de justicia de Zenfao? ¡Señor fiscal, por favor, ayúdeme! ¡Señorita Swift! Cierto que la señorita Swift llevaba la capuchera roja. Pero eso no quiere decir que toda la verdad haya sido revelada. De verdad no lo hice. Créame, por favor. ¿Está bien? ¿Que acabes de esa manera? Todo lo que veo es una chica con ojos llenos de miedo pidiendo ayuda. No a alguien capaz de cometer un crimen tan vil. Si me quedo aquí y no hago nada, la verdad se perderá en la juridá. ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Diablos, tú! ¿Qué diablos, tú? Silencio. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos es un modo incorrecto de hablar a alguien? Tu harina del cuyo tiene que cerrarse. ¿O la habéis olvidado ya? No. No, tú. No ahora. Parece que ya te acuerdas. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo para ellas, colega? Es muy malista hacer esto delante de un colectivo y un fiscal. Dejadlo salir de aquí. Está fuera de control. Señor Lou, ¿quién diablos eres? No solo es solo un vendedor de ases... Un vendedor de helados. Es un asesino profesional. Su nombre es... ¡Shelly the Killer! ¿Shelly the Killer? No hay nadie en el mundo de la ley que no sepa el nombre de Killer. Un asesino que lleva a cabo cualquier pedido sin fallar. Estaba involucrado en un caso que lleve. ¿Cuánto tiempo, fiscal Ederburt? Aunque es la primera vez que nos vemos cara a cara. Tú eres el asesino. Tú eres el asesino todo este tiempo. Correcto. Recibí un pedido de ley curioso. Quitarle la vida al presidente. Debe exivinar su cara antes en los archivos. ¡Maldición! ¡He fallado! Me alegro de que escondí un cuchillo en mi venda antes de entrar en el parque. Aunque mis calcloso allanó un poco. ¿Un cuchillo? ¿Una pistola? Señor Naivy, jugamos a ese juego que ama tanto. Por supuesto, las fichas serán su vida. ¿Qué pides? Quiero que vuelvas a darle la autoridad de investigación al fiscal Ederburt. ¿Autoridad de investigación? ¿A qué estás jugando? Solo quiero que permitas a Ederburt seguir con su investigación. ¿Por qué quieres eso? Luke es un oponente conectado con el destino. Quiero descubrir la verdad sobre su muerte. Cuando ese hombre murió, la autoridad de investigación se te pasó a ti. Simplemente quiero que vuelvas a este fiscal. Con tu vida en juego en ese momento en ser insistente. ¿Por qué? Tú estás usando la investigación para estar cerca del presidente. Y que, además, para continuar la investigación, es necesario entrar al avión del presidente. Como líder de los guardias espaldas, no lo permitiré. ¿O crees que solo eres el asiento del cargo? Con Rook muerto, yo estoy al cargo. No creo que seas tan capaz como Rook. ¿Qué dices? Soy el líder ahora totalmente. Muy bien, en ese caso que ejerza juicio siendo un líder. O pierde tu vida aquí inútilmente o permite la investigación. ¡Ya! ¿Estás usando la investigación como es tu sad? ¿Por qué meterse en tanto problema? ¿Qué piensa este tío? Piscale, Ederburt. No tendrá opciones o objeciones. Continúa la investigación. Señor Ederburt, ¿qué hacemos, señor? Por ahora no tenemos reelecciones en esto acertar. Al menos ponemos a investigar. Pero escuche bien, detentive. Usaré la investigación para comprar el tiempo. Mientras reúne a sus hombres. Rodee el avión del presidente para que no escape. Sí, entendido, señor. Continuará. Pero como estamos aún en el inicio, ¿qué tal si seguimos? Excepto que necesito antes guardar mi partida. Vamos a darle. La muerte del guardaespaldas de Ederburt y la llegada de Sherry de Quillen. Nuevos hechos del caso han salido a la luz. Bajo la dirección de Nailey, la puerta del avión del presidente Samuel Ederburt. Después de que los paramédicos atendían al señor Rooks se fueron, entramos en el avión 1. 25 de marzo, 4.15pm, avión del presidente, oficina. Oh, Dios, ¿dónde estará el presidente? ¿Quién sabe? Parece que está detrás de esa... Parece que está detrás de esa puerta. Sigue siendo un cobarde, parece. ¿Crees que se mostraría delante de un asesino? ¡Ja, ja, ja, ja! Ni una posibilidad. ¿No te lo he dicho ya? Mi propósito aquí solo es investigar el caso. Muy bien, señor fiscal, esperamos el examen del cuerpo. Muy bien. Por ahora no tengo otra posibilidad que evidenciar y continuar investigando el resto de ti prende del detective Gangshow. Cuento contigo. El intento del asesinato del presidente se ha convertido en un asesinato de guardas patas. ¡Ja, ja, ja! Parece que quisieras algo de ayuda, señor aeropuerto. No es lo que quiero. No es que no quiera. ¡Ves, exacto! Si es así, puede haber ayuda. Déjaselo a la cara en la droga, cae Faraday. Bueno, ¿así que puedes decir... ¿Así que dices que puedes resolver el caso? No. Ni parecía tan segura. Pero puedo darte soporte. Y ahora vamos a empezar la investigación. Necesito comprar tiempo para que se prepare la policía. Necesito mantener la investigación abierta tanto como pueda. Inicia la investigación del avión del presidente de Argentina. Váyanse hacia arriba a los monitores. La vista exterior y el interior del avión está monitorizada por estos monitores. No descansaré hasta ver cualquier cosa sospechosa o rara. Examinan ahora, vayan al monitor número 4. Este, que tiene un muñeco. ¿Qué es esto? Oh, ese es el peluche favorito del presidente. No lo pillo, parece un tipo de... Pero parece algún tipo de cámara. No lo toquen. Favorito. Esto es inesperado. Ahí parece como si hubiera habido un rabo. Exacto. Este área parece un poco normal. ¿Eso es un fragmento de cristal al lado del peluche? Este espacio vacío raro puede ser. ¿Había otro monitor aquí? Monitores de seguridad añadidos al organizador. Vamos a examinar los monitores. Muestra vida y ofre vigilancia del avión y alrededor. Falta un monitor. Vayan al escritorio del presidente. No descansaré hasta ver cualquier cosa sospechosa o rara. Empecemos la investigación. Vamos a ir con el chaleco este de Konegoei o CBI. Esto es un chaleco muy pesado. La ropa del presidente debe nacerla en una fábrica especial. Exacto. Es para protegerse de las balas. ¡Guau! ¿Puede hacer eso? Naturalmente. Es un chaleco con antibalas al fin y al cabo. Chaleco antibalas. En contra de una almeza esa y una bala en él. Era del presidente. Ah, sí, ¿qué es eso? Es la primera vez que hubo uno de estos. Podría haber dicho algo antes. Me ha sorprendido. Examinen los documentos situados aquí. ¿Son algún tipo de documento aficial? Sé que no debemos, pero vamos a verlo. Parece haber un plano de seguridad. Ah, parece como el que encontramos ante la basura. Sí, parece ser. ¿Pero qué es esto? Hay algo que parece fuera de lugar. El torreón. Señalen el torreón. Pulsen y... Y ahora vamos... A presentar los planos de seguridad. ¿Qué es esto? ¿Se te amplían los detalles de seguridad? ¿Eh? Ah, tienes razón. Ahora... Sí, es cierto. Se cambiaron ayer. Órdenes del presidente. ¿Por qué se cambió? Porque dos días antes, The Killer atacó al presidente. Se disfrazó de guardaespaldas. Rook fue el primero en darse cuenta. Ya se había acercado al presidente. Rook intentó pararle justo a tiempo. Rook cogió su brazo izquierdo... Y luego se lo torció. Y disparó una bala que acertó en su brazo izquierdo. Miren el daño que le estaba haciendo a Knightley. ¿Qué estaba haciendo en ese momento, señor Knightley? Pues, si no recuerdo mal la primera persona de la que me decís ese día fuiste tú. Ups, ha sido un tema erróneo. ¡Cállate! Así que entonces... Tu herida en el cuello... ¿Tu herida en el cuello tienes que curarse? ¿Ya te habías olvidado? No, no tú. No ahora. Desde ese día no puedo girar bien mi cabeza bien. Apesta. Pensad que sufrirías una herida. Quizás Rook podría decir que era mejor en solitario. No como a este hombre de aquí. ¿Qué es diferente entre yo y Rook? Creo que sois tan diferentes como un peón y una reina. ¿Qué? Así que recordabas el nombre de Rook porque era muy capaz. Exacto. Mientras estaba disfrazado de guardaespaldas oí su nombre. No había forma de que pudiera olvidar ese nombre. Solo unos pocos han podido hacerme daño alguna vez. Así que esa es la conexión de la que hablaba The Killer. Los planos de seguridad fueron cambiados. Para que The Killer no se infiltrara de guardaespaldas de nuevo. Solo los dos mejores subordinados del presidente lo acompañarían en el escenario. Concretamente yo y Rook. Planos de seguridad actualizados en el organizador. Parece que vuestras posiciones se cambiaron también. Estos planos tienen ahora una nueva descripción. Muestra las posiciones de los guardaespaldas. Modificado ayer. Pulsar examinar para detalles. Bien. 24, 19. Es cierto. Ahora él está en el lado derecho. Bueno. Podía girar a la cabeza a la derecha. Me pusieron a la derecha por comedad. En otras palabras. Fui puesto a la derecha del escenario. Posición de Knightley. No podía girar la cabeza a la derecha. Los planes se cambiaron para que estuviera a la derecha. Pasamos al siguiente paso de la investigación. Ahora examinen el cadáver de Ethan Wood. No descansaré hasta ver cualquier cosa sospechosa ahora. Examinen el maletín al lado de Rook. Esto es un maletín antibalas. Es un asesor y que usa los guardaespaldas para protegerse de las balas. Se puede ver en la foto de Kai. Parece que Rook y Knightley tenían cada uno uno. Maletín antibalas se han añadido al organizador. Ah, eso es la escena de la que fotografié. Vamos ahora con el maletín antibalas de nuestro organizador. Protege contra las balas. Rook y Knightley tenían cada uno uno. No existe nada ilegal tomando esta foto. Donde sea, cuando sea, siempre estoy en el envelo de robar. Solo quería que sea la palabra robar, ¿no? Ejeje, se me nota. Vamos ahora a examinar la pistola que tiene en la mano Ethan Wood. Parece que la víctima también llevaba pistola. Intentó disparar algo. Debía usarla con instinto para devolver la bala. Ese es el tema que examinaste para ver si la pistola tenía alguna bala. Está cargada totalmente. No hay prueba de que dispararan balas. ¿Esta pistola también es de Zenfad? Ah, sí. Siempre tenemos el mismo modelo de revólver. Pistola de Rook. No se había disparado ninguna bala. Echen Zenfad. Zenfad. Revólver de seis balas. Seguimos. Examinen la herida de bala de Rook. La bala atravesó su cuerpo debajo de su asila. Bala que atravesó. La bala atravesó el cuerpo de la víctima. ¿Dónde fue? Desafortunadamente fue golpeado en un área no cubierta por su chaleco activadas. Parecía un disparo muy bien apuntado. La causa de la muerte fue perdida de sangre. La borraquia parada. Notas de la escena del crimen añadidas al organizador. Los paraméricos fueron llamados para curar al señor Rook, ¿no? Notas de la escena del crimen. Causa de la muerte perdida de sangre por bala en el pecho. La bala atravesó el cuerpo. Aquí tienen una imagen del cadáver de Ethan Rook. Parece que no lo logran a tiempo. Vamos con lógica. Vamos a unir las pistas. Pistas tres. Chalé con antibalas. Y... Vistir. Y la otra que ha sido la de... Bala que atravesó. Unan estas pistas y ya la tendrán. Dos balas fueron disparadas. Lo sabemos por el número de disparos. Una golpeó al globo de Asamore de Acero y otra le quitó la vida a Rook. Pero no le dio una bala al chaleco del presidente también. Exacto, no encaja el número de disparos. Pero hay una forma de resolver esto. Una forma... La bala que mató a Rook pasó por su cuerpo y le dio en el chaleco. En otras palabras, Rook y el presidente fueron golpeados por la misma bala. Ya veo. Es verdad. Sería peligroso si no hubieran llevado ese chaleco antibalas. ¿Está el presidente bien? Incluso llevando un chaleco antibalas puedes sufrir alguna herida aún. Sí. La bala aún puede fracturar tus huesos. Pero no se preocupe. Está bien. El presidente se recupera más rápido que otros. Puede que el presidente ni siquiera necesite su chaleco antibalas. Quiero que le deje seguir con esta línea de investigación. Querría asaminar la bala. Puede que haya marcas balísticas. ¿Marcas balísticas qué es eso? Las marcas balísticas siempre están en las balas. Cada pistola deja una marca diferente. Así que si asaminamos las balas balísticas, las marcas balísticas, sabremos de qué pistola era la disparada. Podría decirse que son las huesas fractilares de la pistola. Lo que ya vamos a investigar ya. Me temo que eso va a ser difícil. La bala se destrozó completamente al tan en el chaleco. Así que es imposible investigar las marcas balísticas. Que yo quería investigar las... Chaleco antibalas actualizado en el organizador. Primero lo que vamos a hacer es unir a nuevas opciones. Revol... Pistola de... Con... Revolver del crimen. Vamos allá. Unen estas dos pistas. Estas dos pistolas son el mismo modelo. Estas pistolas venían de Zenfah. Revolver del asesino actualizado en el organizador. Parece que todos los guardaespaldas tienen pistolas de Zenfah. Vamos a ver las actualizaciones del chaleco antibalas. Golpeado por la bala que atravesó a la víctima. La bala se rompe en el pan. Y el revolver... Encontrado en la papeleada de la izquierda. De la izquierda. Dos hay disparas hechos y el mismo modelo que el de la víctima. Exacto. ¿Son difíciles de conseguir? No. No son muy ganas. No son fáciles de tener domésticamente, pero no es imposible. ¿Qué? Pensaban que es un tesoro. Sí, es mala suerte. Eh, señores, ¿recuerda hablar de tesoro? No exactamente si era un modelo raro, pero podía ser identificada fácilmente. Incluso las poléreglas pueden ser tesoros. Ya veo incluso en la investigación de buscar tesoros. Bueno, no tanto. Muy bien, vamos a investigar dónde está el tesoro. Y ya se ha animado de nuevo. Muy bien, ya tengo mucho con esta investigación. No hay señal de detective Gancho. Señor fiscal, ¿ya has descubierto la verdad? No, aún no. Bueno, en ese caso querría hablar con alguien involucrado en mi incidente. Alguien involucrado en el caso no se referirá. ¿No hay otro testigo? ¿Alguien detrás de las puertas? Por supuesto, el mismoísimo presidente. Bueno, señor fiscal, haga los honores y llame al testigo aquí. Eso no le dejaré que ocurra jamás. ¿Crees que puede llamar al presidente como un testigo de juicio? ¡Ja! Señor presidente, veo que seguro que está viendo todo por sus cámaras. ¿Podría alegrarnos con su presencia? Así es que valora la vida de su guardaespaldas. ¿Qué clase de hombre deja morir a otro por sí mismo? Señor presidente, pare tranquilo, ¿eh? Nada aún, venga detective Gancho. ¡Ah! ¿Qué? ¡Las luces! Lo siento, señor fiscal, pero no pretendía, no pretendía nada si fuese usted. Creo que no soy capaz de llamar al presidente. Incluso con la vida de Nightly. ¡Para! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Cai! ¡Tequila! ¡Tú! Da igual, yo he visto la verdad. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Dónde está el resto en sus manos, señor fiscal! ¡Echo! ¡Señor Edelburg! ¡Dá mismo! ¡Dá mismo! ¡Señor Edelburg, señor! ¡Veinticinco de marzo, cuatro, cuarenta y cinco pm, habiendo el presidente de oficina! ¿Me, me desmaché? ¡Señor Edelburg! Menos mal que está, creo que está bien. ¡Señor Edelburg, ¿estás bien? ¡Cai! ¿Cómo estás tú? Me acabo de despertar. Me duele algo la cabeza, pero no es nada. ¡Detectivo Gancho! ¿Qué ha pasado con un tequila? La señorita Shui salió corriendo de avión. Nos dijo que de killer se había escapado, pero... Llegamos demasiado tarde, señor. Nos sellaste todo el parque y todos los policías fueron llevados alrededor del avión. En este momento nadie está viflando a la otra orilla. Eso significa que ha logrado escapar satisfactoriamente. Así parece, señor. Señor Edelburg. Ahora, Siney, me parece que usted también se escapa por poco. Si ha apestado, se me acarra. Pensando en ello, encontramos esto cerca de donde cae el señor. Esto es la tarjeta de visita de Dick Killer. Parece un mensaje suyo. Tarjeta de visita añadida al organizador. Siempre deja esta tarjeta al lado del cadáver. La recuerdan de Fenisbury y Astis Morón. Tarjeta de Dick Killer. Shelley Dick Killer la dejó a la escapar y tiene un símbolo de una concha. Pues, tranquilo, que volveréis a ver la Fenisbury y la trilogía este invierno en Adrian Stiles. Pero no está muerto, señor. Tal vez eso le parezca parecido un asesinato. Lo que me recuerda al último tomado que me dijo me preocupa. Da igual, ya ha visto la verdad. Dejo los restos en manos, en sus manos, señor fiscal. Visto la verdad. ¿Qué querrá decir? Si ya está a salvo. ¿Qué es eso? El presidente entrará ahora mismo. El presidente... Este hombre es el presidente de CINFA, Diyun Juan. Y tú eres... Es un placer conocerle. Mi nombre es Mayil Ceseo, pero soy fiscal. Soy Diyun Juan. He oído sobre tu trabajo. Salvaste mi país de una gran crisis. Se refirió al caso de Iliad Lagarasú. Solo resolví un asesinato, nada más. Cuánta modestia. He estado observando su investigación. Una gran actuación, aun con la escapada de Dick Killer. Muchas gracias. Así que estaba viéndolo por las cámaras de seguridad. Pero creo que esto acaba aquí. ¿Qué quiere decir? Oye mis palabras, fiscal escúpido. Deberías haber sido informado por Knightley. Esta investigación se la va a llevar a la estimada policía de CINFA. Ahora que Dick Killer se ha ido, ¿quiere quitarme la investigación? ¡Ey, colega! ¿Qué está haciendo esa actitud? Es por lo de Dick Killer y enseñar un... ¡Basta de efective! Señor presidente, no puedo estar de acuerdo. ¡Y nos está sacando el dedo! ¿Por qué debe estar mi sección y ser llevada por las policías de su país? ¿Por qué, dices? Conozco su país, maldito fiscal. ¿Debo explicarle mis acciones? No, yo creo que no. Debes darme todas las pruebas obtenidas tarde y salir del avión inmediatamente. ¡Eh, señor fiscal, es un buen chico y hazme lo que digo! No puede ser. No puedo resistir más. Todas las pruebas entregadas a Knightley. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja investigar más este caso? Nuevo organizador. Quieren cero pruebas, excepto el distintivo de fiscal. Y tienen aquí sus perfiles que me olvidé de mostraroslo. Ahora bien, ¿quiereis amablemente? Knightley, pongan a las ofrechas a barra de su retención firme. Estoy en ello, presidente. Intentar acabar con mi vida, matar a mi subordinado. ¡Cuánto mal! ¡Cuánto pecado! Yo no maté a nadie. Lo juro. Cierto, poca chiquilla. ¿Osas cuestionarme? ¿Osas llenar este mundo de mal? ¿Debemos perdonar este pecado? No, por supuesto que no. Esto es totalmente imperdonable. Mi razón es de ser. No hay duda. El presidente esconde algo. Si me voy, la verdad se perderá para siempre. Señor Edelburg. Señor Edelburg, no hay nada que hacer. Recuerdo las incontables veces que me he enfrentado este dilema en el juzgado. Las mentiras del testigo. Los interrogatorios de la defensa. No siempre tenía pruebas para contraatacar. No importaba. Siempre era capaz de sacar la verdad ante ellos. Cierto, mis palabras son armas. ¡Ajedrez lógico, amigos! ¡Vamos a ello! Muy bien, Ale, le decimos a la situación. ¡Sálgan de este avión ya! ¡Es una orden directa del prismísimo presidente! No están ni escuchando. Cada contraataque que hago lo corta. Cuando tienes actitud de fuerza, debo vigilar bien la situación. Mi rival es el presidente de CENFA. No creo que muestre la debilidad fácilmente. Sus palabras pueden ser duras, pero no debo intimidarme. Si miro su comportamiento cuidadosamente, podré ir a leer sus emociones. Primero le preguntaré por sus razones de tomar la investigación. Ahora, empecemos una buena línea de inicio. Me dará una buena ventaja. ¡Ajedrez lógico, inicio! ¿Quién toma la investigación? Opción 1. Por favor, permítame confirmar algo sobre la investigación. No, no recuerdo haberte dado permiso para hablar. Esperar y ver. Soy el presidente de CENFA. No debéis hablarme de esa manera. No estoy hablándole de ninguna manera. Solo estoy pidiendo confirmación. La investigación será llevada por la policía de su país, ¿es correcto? Exacto. Y eso es todo lo que diré hasta que hace de hacer más comentarios inútiles. Esperar y ver. Ya basta de esto. Estar dentro de este avión es como estar en mi país. No puedes hacerlo cuando quieras. ¿Este avión? ¿Hay algo significante en este lugar? Creo que deberías recordar esta pista. Explica tus razones, opción 2. Querría que me explicara sus razones para impedirme el derecho a investigar. ¡Tonto maleducado! ¡Cállate! No hay razones. Esto debería ser suficiente aplicación para usted. Tal vez esta pista sea útil aquí. ¿Hay algo significante en este lugar? Digo, ¿está conectado este lugar? Con todo lo que he reunido hasta ahora, esa actitud de rudeza tiene que ver algo con este lugar, ¿no? ¡Insolente! Antes dijiste que están en esta vida como están en tu país. Desde esas palabras fui capaz de reducir las respuestas. Eso es. ¿Quieres reclamar derechos de esta renta territorial y la entidad de los bienes correctos? ¡Ya basta! No permitiré más insolencia. Parece que no está preparado. Tus palabras tienen fuerza, pero no las puedo dejar pasar. En el momento que dije derechos extraterritoriales se quedó pálido. En vista de tu gran coraje, debo dar una respuesta. Es cierto, estoy pidiendo derechos de estar en territoriales centro o exterior. Pero, ¿qué cambia eso? Aún no tienes poder. No hay nada que puedas hacer. Ya veo. Con la ley internacional de la bien que era de ir. Sería parte de Zenfán que es conveniente. Si quieres esa reclamación, entonces debo cuestiones su validez. El siguiente movimiento decidirá el destino. Podrá ser el presidente, pero hay un agujero en su lógica y lo voy a romper. No sé de ahí de su poder. Permítame decirle esto. ¿No crees que sus autoridades son rudas? ¿Quién te ha pedido opinión? Todo lo que debes hacer es obedecer. Espera, libera. Rudo es la palabra incorrecta. Es autoridad. Liderazgo. Así que, ¿toda la señorita soy porque siente la autoridad para ello? Si a esa niña es una criminal, no hay duda. Espera, libera. El tiroteo tomó lugar fuera del avión. Solo ella puta vez lo ha hecho. Eso es. El tiroteo ocurrió fuera del avión. Esto es una pista importante. ¿Es válida su petición? Desafío la validez y su peticiente derecho está admitido y editorial. ¿En serio entiende lo que está diciendo? Por supuesto y me mantengo. Te atrevo a dudarle mis palabras. No tienes vergüenza. Espera, libera. Cuánta erogante ignorancia remediable y me fastidia mucho. No se preocupe, no necesito que me salven. Esa es la señorita su pavala que quiero salvar de soltar algo falso que ha lanzado sobre ella. Admiro tu tenacidad, pero tu deseo es inconcedible. Las leyes extra-reditoriales son infambibles. Este avión es territorio y el Zem-Fa. Por dos a la pista. Ahí vamos. El disparo fue fuera. Exacto. No dudo que sus reclamaciones son territoriales en el avión. Pero, usted dijo que el territorio fuera del avión. Sí, si no fue dentro del avión, no se le aplican las leyes extra-reditoriales. Tu reclamación ha caído. El arresto de la señorita Swift no es válido. ¡Imposible! ¡Soy derrotado por un simple fiscal! ¡Soy el presidente! ¡Aquí mate, señor presidente! Agenda erogica completada. Señor presidente, ¿nos permite continuar la investigación? ¡Hoy está! Me rindo, me rindo, pueden seguir mi investigación. Mi corazón es generoso, intolerante y pacífico. Vamos. Debemos hacerlo. Es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Por una causa noble. Caballeros, es la obra. Como presidente de CERFA, por el destino de la investigación. Creo que este tío está agarrándolo al gusto. Knightley, hemos recibido permiso de presidente. Devuélvanos las pruebas. Sí, aquí tiene. Knightley devuelve todas las pruebas. Bueno, bueno, señores de la curta. Recuperada el 100% de las pruebas. Exacto, ahora podemos seguir investigando. Es divertido ver cómo de feliz estás recuperando tus pruebas otra vez. Ahora vemos cómo van las cosas. Presta atención entonces a este siguiente movimiento. Señor presidente, ¿puedo pedirle algo más? ¿Podrías testificar sobre el momento del incidente? ¿Testificar? Ey, ey, un segundo. ¿Ese es tu siguiente movimiento? No es el tipo de cosa que se hace en los juzgados. Naturalmente es un procedimiento de los juzgados. Pero aún así, tengo que ver lo que tiene que decir. Si se diga a cooperar con la investigación, tendrá que darme una razón clara. ¿Es sobre algún problema? Knightley, cálmate. Haré el favor del honorable fiscal. Haré esto su cooperación. Ahora oye mis palabras. Testimonio del presidente. ¿Dónde estaba cuando ocurrió el incidente? Así en el escenario. Entonces el Rook y Knightley de repente padecieron enfrente mía. Después de eso oí un disparo. Y un globo rojo explotan. Y después esos dos intentaron llevarme al avión. Entonces el segundo disparo. La bala atravesó el cuerpo de Rook y se incustó en mis chales con tus balas. Si ese es el caso, entonces el presidente es víctima también, ¿no? Fue un intento de asesinato. El señor Rook solo tuvo la mala suerte y se ha pillado. Pero no es extraño por qué la víctima quería parar la investigación. Por supuesto, si se hacía público, habría problemas. Ya veo. Hay algún secreto oscuro y sin esto detrás de este caso, ¿no? Creo que el presidente y quizás Knightley sepan del secreto. Sin fallar, te voy a revelarlo para que se vea. Vamos con el interrogatorio al testimonio del presidente. Esto es muy sencillo. Un globo rojo. ¿Qué globo rojo veo? Ninguno. Veo el del samurái, pero no el globo rojo. Igiari. Y bueno, amigos. Un globo rojo explotando. Y aquí ya se acaba nuestro tiempo hoy. En el próximo episodio de X-Saturn Investigations, Miles Air Force 2, se desvelan más detalles muy locos de este caso bestial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!